Más vacile, más, más vacile 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 ¿Qué has hecho con mi? Más vacile, más, más vacile Más vacile, más, más vacile Más vacile, más, más vacile No deja que critique, no me guíe El envidioso critica, murmura y comenta Y lo que no lo sabe, lo coge y lo inventa Si viste bien, es malo para ellos Si andas guillao, es malo para ellos Si tienes tu chavo, es malo para ellos Si tienes tu moto, es malo para ellos Más vacile, más, más vacile Más vacile, más, más vacile Más vacile, más, más vacile Siga criticando Más vacile, más, más vacile Más vacile, más, más vacile Más vacile, más, más vacile Me toca a mí Más vacile, más vacile, más vacile Siga criticando Siga criticando y también murmurando Más vacile, más, más vacile Mientras más me critiquen, yo sigo vacilando Más vacile, más, más vacile Siga criticando y también murmurando Más vacile, más, más vacile El envidioso critica, murmura y comenta Comenta El envidioso critica, murmura y comenta El envidioso critica, murmura y comenta Oye, Arrimante Esto es una locura Fuego urbano Es que manda el sabor Oye Esto es para gente con estilo Oye, Ángel La historia ya está hecha Oye, Ryan Oye, Ángel Esto es para usted, maldito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!